Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hoy comenzamos un nuevo ciclo. Hace cuatro años que venimos dando charlas de arte y hoy nos convoca a empezar con entrevistas. Y bueno, nuestra primera artista visual invitada es Nancy Urrutia, que agradezco muchísimo, Nancy, que estés hoy con nosotros. Vamos a conocer un poco más de su obra, porque muchas veces nosotros conocemos, en este caso, fotografía, porque Nancy es fotógrafa, conocemos sus fotos, pero no sabemos quién es el artista que está detrás de esas imágenes y es importantísimo saber, conocer quién es, cómo fue creada esa imagen, qué momento histórico le tocó vivir. Bueno, Nancy, muchas gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes y a Focac por la invitación y bueno, te doy las órdenes para explicar un poco. Nancy, ¿sos uruguaya, nacida en Montevideo? Nací en Montevideo, sí. ¿De una familia obrera, trabajadora? Una familia obrera, sí. Mi papá trabajaba en la fábrica Alpargatas y mi mamá era más de casa, como se decía antes, pero en la cual cumplía todas las tareas que hoy cumple la mujer, de hacerse cargo de la casa y todo lo que implica eso. ¿Y cómo llega la fotografía como medio expresivo para vos o de trabajo, no, en tu caso? Sí, en mi caso, bueno, yo cuando era adolescente había conocido un fotógrafo, pero recién ya era un poco más grande cuando tuve una relación con él de noviazgo y yo en ese tiempo era la novia del fotógrafo. Entonces, bueno, también podría decir que había empezado a trabajar en Ofergal Pargatas y ahí a través mío él conseguía trabajos y bueno, yo muchas veces lo acompañaba y fue ese el comienzo. Años después dejé de ser la novia del fotógrafo para pasar a ser Nancy Urrutia, fotógrafa. Ya te empezaron a conocer tu trabajo y te llamaban, empezaste como sociales, entonces. Claro, empecé haciendo fotografías sociales porque no era fácil ingresar rápidamente a medio de prensa. Si bien yo ya lo tenía pensado, nunca supe por qué surgió esa idea de ser reportera gráfica, pero sí sacaba sociales. Me gustaba mucho registrar, o sea, yo cada vez que iba a hacer alguna reunión, a algún evento social, también me había vinculado con muchas empresas, me empecé a vincular con empresas. En realidad fue un poco audaz de mi parte porque, bueno, al principio no tenía absolutamente nada, no tenía laboratorio. Claro, porque estamos hablando de una época en que la fotografía era analógica y que necesitabas revelar productos materiales, ¿no? No tenía cámara, no tenía nada. Entonces, mi primera cámara fue una Canon QL17. Ahí tampoco tenía que revelar los negativos blanco y negro. Tampoco tenía cuarto oscuro. A veces el cuarto oscuro era el baño, como tantos colegas hicimos, de tapar las ventanas y improvisar ahí el cuarto oscuro. Pero en ese tiempo tenía unos amigos que tenían una empresa de refrigeración y ellos me cedieron un lugar para poder revelar. Mis primeras cubetas fueron las cubetas de heladeras. Claro. Porque era todo así. La gente, yo recibí mucha ayuda y agradezco eso, ¿no? Que veían que yo tenía entusiasmo y que quería seguir. Yo no quería dejar la fotografía. En realidad fue una disyuntiva que tuve cuando el corte ese con este vínculo que yo tuve. era pensar qué hacía. Y bueno, ahí dije, bueno, pensé, empecé a comprarme para revelar. Yo algo sabía porque ya... Porque vos no tuviste un estudio formal de fotografía, no habías hecho... Después, eso fue después. En el 70 y... Más o menos yo empecé por el 74 a hacer fotografía y a revelar. En el 75, como una tía política que tenía, que estaba muy vinculada a la parte sindical, a ella le habían dado dos opciones en determinado momento en plena dictadura que tenía que firmar el despido o la iban a buscar las fuerzas conjuntas. Obvio que la decisión fue firmar el despido. Y a raíz de eso fue que decidimos, porque ella no tenía edad para jubilarse, decidimos poner un estudio, alquilar un local y pusimos, bueno, en una parte yo empecé a armar mi estudio, en mi laboratorio y ella se ocupaba de una especie de kiosco. Y después, bueno, yo trabajaba, trabajé simultáneamente cinco años en la feria del Pargataz. Y en el estudio también al mismo tiempo. Y al mismo tiempo también ir a hacer sociales, o sea que yo prácticamente... Esos años fueron una locura. Lo fuiste aprendiendo en la práctica más que en un estudio formal. Claro, ahí fui, me hice como... Si tú en la práctica... Claro, te fuiste fogeando con la misma trabajo, ya te ibas fogeando. Y bueno, y sociales que realmente te da el hecho de enfrentarte a la gente, también es bastante difícil. Pero vos siempre decís que sos fotorreportera. Yo soy reportera gráfica. Eso no tengo ninguna duda. Porque te explicaba que nunca lo había pensado, pero desde que comencé a hacer fotografía, quería ingresar a un medio de prensa y quería ser fotógrafa de prensa. Yo no sabía cómo me iba a ir, pero quería eso. Bueno, trabajé muchos años haciendo sociales hasta que una vez un conocido me dice vos sacás muy buenas fotos. Dice, yo te voy a presentar al jefe de fotografía del país porque el tipo es muy bien y seguramente llevale fotos, hace una carpeta. Y bueno, sucedió que ese día X fuimos a ver a Milcar de León, el jefe de reporteros gráficos del diario El País. Y la entrevista duró menos de cinco minutos porque no se dignó a mirar las fotos. Simplemente el diálogo fue así. Y mira, Gurisa, vos erás muy buena sacando fotos, pero te voy a explicar una cosa. Nosotros no tomamos mujeres porque cuando revelamos en el laboratorio, lo hacemos en cartoncillos. Entonces no te podamos tomar. O sea que fue la primera propuesta que tuve fue negativa. Claro. Lo que pasa es que también era un momento primero histórico de transición del país y también un momento en donde mujeres fotorreporteras no había. Por muchos años fuiste la única. Sí, sí. Y bueno, también me tuve que ganar el lugar porque al principio no fue nada fácil. No fue un camino de rosas. Ni tuve gente que me hubiera abierto los caminos como para decir, ya hay otras mujeres. Simplemente yo me sentía bien haciéndolo. Me sentía muy tranquila porque a mí la cámara me daba, me da hasta el día de hoy mucha seguridad. A veces en alguna entrevista no sé cómo poner mis manos porque delante de la cámara me pasa una cosa muy ambigua. Delante de la cámara yo me inhibo y detrás no. Claro. Pasa, sí, pasa. Tenemos que estar muy agradecidos de que estén de ansiedad con nosotros porque sacarle la cámara de adelante y pasarla para el frente es difícil para un fotógrafo. No es muy fácil, pero bueno, la idea era seguir y luchar para lograr lo que yo quería. Tuve la suerte después de hacer alguna fotografía, bueno, como yo te decía, me había vinculado con empresas, también eso también me ayudó a tener una variada. Un portafolio amplio, como para mostrar, para trabajar. Claro, temas diferentes. Por suerte nunca tuve rechazo frente a eso porque trabajé con empresas importantes y eso me daba más seguridad. Bueno, entonces después en el año 80 porque dejé de trabajar en la fábrica, me dediqué de lleno a la fotografía y ahí, bueno, trataba de hacer todo lo que podía. En el año 83, en una revista que se llama Acción Sindical Uruguaya, de ASU, me pidieron si podía cubrir el acto de lo belígico. Yo, muy campante, fui, iba con dos cámaras que pesaban mucho. Y unos cuantos rollos, porque en esa época había que cargar rollos. Sí, había que cargar rollos y a mí me decían que se burlaban de mí alguna gente porque me decían que yo era millonaria. Porque andaba con cinco o seis rollos. Era mucho. Claro, era mucho en ese momento porque salían con muy pocos rollos los fotógrafos. Y rollos de 36. Muchos a veces andábamos con las colitas de los rollos. Claro, hoy día es impensable cuando tenemos, hasta en el celular, podemos andar con el celular y estás sacando miles de fotos. Indefinidamente, sí. Claro. Y antes, con la cámara convencional, con lo que... Y con esas 36 fotos, disparábamos una vez. A la sumo dos, pero por lo general era una vez. Y logramos fotos increíbles porque... Además sin poder revisar, porque hoy día estamos acostumbrados a sacar la foto, revisar y volver a sacar. Y en ese momento había que esperar a revelar el rollo para después hacer la copia a papel. Y recién ahí sabíamos lo que habíamos sacado, si era bueno o no. Entonces tenías que tener la mirada muy... Sí, era muy difícil. Bueno, entonces el 27 de noviembre del 83, voy al acto del obelisco, que me encontré con pila de gente, gente muy conocida del barrio, que yo no sabía... O sea, políticamente algunas veces se hablaba con alguna gente cuando teníamos algo en común y nos dábamos cuenta cuando se podía hablar de política, otras veces no. Pero ese día en el acto me encontré con gente de todos los partidos. Y no había banderas políticas, que eso era lo bueno. Y esa complicidad de mirarnos, ¿no? Bueno, ahí yo tuve que pensar qué hacía. Corría para un lado, corría para el otro, sacaba alguna foto. Tenía que pensarlas, pero... Claro, porque además era un mundo de gente. Fue impresionante lo que era eso. Yo no sabía qué hacer. Intenté subir a un edificio que está ahí enfrente al obelisco y alguien se apiadó de mí, bajó y me subió, me dejó sacar desde una ventana. No sé si fue un sexto o piso, algo así. Y en ese entonces estaba Pepe Plá, pero estaba mucho más arriba que yo. Claro, con la foto icónica que sacó de un río de libertad. Ahí está. Igual, de todas formas, el medio en el que él estaba era más visto. Más visto que la revista que yo estaba sacando, la revista circulaba más bien en la parte sindical. No se vendía ni se veía en los kioscos. Y bueno, tuve que sacar coraje porque yo estaba muy emocionada. Emocionada por el hecho en sí, porque iba a hablar candó, iba a hacer una proclama. Habían políticos de todos los partidos. Yo miraba para todos lados y decía... Era como llegar el primer trabajo a un lugar que estaba todo el mundo reunido. Era algo importantísimo en ese momento. Era muy importante. Y yo me acuerdo que debo haber sacado tres o cuatro rollos y alguno en color también. Pero... ¿Ya se sacaba color en los 80? Sí, se sacaba, pero a veces había que mandarlo a Argentina porque acá no había minilab todavía. Entonces, demoraba mucho y además era más caro. Entonces, tratábamos de hacer blanco y negro. Blanco y negro, gracias. ¿Y ustedes mismos lo revelaban también en prensa? Sí, sí, claro. Yo ya, después que tenía el local, tenía el estudio, ya pude tener mis bandejas revelado, mi ampliadora, que al principio había tenido una de esas de valijita, una ampliadora rusa, que teníamos muchos. Bueno, mis principios fueron como los de muchos, de los colegas de esa época, que empezábamos de cero y, bueno, arrancábamos como podíamos. A veces nos ayudábamos muchas veces y fue, bueno, ese día fue impresionante porque había que poner, como decía Carter, poner el ojo, el corazón y la mente y dejar los sentimientos. También, yo no podía darme el lujo de llorar, por ejemplo, porque si se grababa, no podía sacar fotos. Tenías que estar muy lúcida para saber qué sacar. Ahí tuve que... Y más controlando el rollo, ¿no? Que hoy día es como casi impensable que la gente pueda controlar el rollo. Porque vemos a muchos jóvenes sacando fotografía, que disparan y disparan y después en la edición hacen... Ven que toma, es la mejor. Pero en ese momento, más que un reencuadre, no podías hacer. No. Y al día de hoy me asombra que haya podido cubrir yo sola ese evento, porque hoy en día seguramente lo haríamos entre dos o tres, tratando de compartir los lugares diferentes para decir, bueno, la estrategia en este lugar es la mejor foto o el otro lugar. Sí, y sacaste una foto emblemática que es muy icónica, la de Cando, leyendo la proclama, ¿no? En ese momento, en ese momento que él levanta el brazo, fue emocionante porque a mí se me pone la piel de gallina cada vez que pienso en el tenor de su voz y cómo fue eso. Fue increíble, irrepetible. Y bueno, también estábamos mirando acá, mientras pasan, la foto de los presos políticos cuando salieron, también las tenés, y también de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, esas mujeres que salen con los bolsos abiertos, Zenia Iten, del auto como la libertad total, esos momentos. Para mí significa la libertad, la paloma, el volar, además ella pudo sacar los dos brazos porque por lo general salían de a dos en cada ventana, salían adelante, que iban acompañadas con un guardia y no tenían el vidrio bajo, pero las que iban atrás tenían el vidrio bajo, entonces se veían de a dos. Incluso las hermanas Topolansky también las pude captar. Sí, las podemos ver acá también. Sí, y también eso costó días saber porque no había celulares como ahora, había que, bueno, comunicarse, saber. Habíamos ido muchas veces a la puerta de la cárcel central para esperar y nos teníamos que volver porque no salían. Pero bueno, al fin, un día dijeron y allá fuimos y esperamos. Éramos muchos reporteros en ese entonces. Pero la única mujer. La única mujer, siempre cubriendo. Era yo. Era vos, claro. Y sí, siento que uno nunca, cuando hace la fotografía, nunca piensa que puede ser una foto icónica, que puede traspasar... El tiempo y que se va a seguir reconociendo esa foto. No, lo que hacíamos era registrar el momento y, bueno, yo ya había empezado a trabajar, después había empezado a trabajar en otros medios de prensa, algunos de los cuales duraron muy poco por la situación, porque era año 83, 84. Me acuerdo que salió un diario, Tiempo de Cambio, que era para distintas generaciones cuando nos propusieron y, lamentablemente, salió un mes nada más. O sea, trabajamos dos meses. Un mes antes, número cero, y después un mes que salió de la calle. Y después hubo que cerrar porque no había medios para mantenerlo. Entonces, y siempre trabajando en dos o tres medios simultáneamente. Claro, porque tenemos que pensar que después de la dictadura, costó un tiempo para que las cosas empezaran como a encaminarse de a poco. Sí, incluso estábamos en... ya habíamos salido de la dictadura y un poco estaba... estábamos todavía, por algunas cosas que se manifestaban, todavía estaban en el poder los militares. No era tan fácil. Sí, como un cuentito del club de golf que te metiste en una reunión que no tenías que estar, parece ser. Eso fue increíble también porque yo estaba trabajando en Matiamargo ahí y me llamaron y me dijeron que fuera a cubrir. Ni siquiera me dijeron que va a hablar el ministro Kearino. Y bueno, yo acaté la orden y fui. Y entré por la puerta grande, no me metí por ninguna ventana, nada. Y estuve esperando, ahí llegué temprano. Bueno, venían los mozos que me conocían algunos de algún evento, de alguna fiesta o algo. Me invitaban con refresco, si quería tomar refresco, whisky, qué sé yo. Yo decía que no, que gracias. Y estaba esperando que vinieran mis colegas. Claro, que viniera como fotorreporter. Sí, claro, yo me veía sola ahí, como perdida, y no aparecía nadie. En un momento llegan así en masa los militares, que llega también con el ministro Kearino en ese momento, y era el principal de la Junta Interamericana de Defensa. Yo en ese momento decido, por la luz que había, sacar sin flash. Pero fue una cosa de intuición. Y empecé a sacar sin flash y se había llenado todo el espacio, el salón grande. Y yo, algunos, como que le tocaba la espalda o así como pidiendo permiso, y ellos me dejaban el espacio libre. Y, bueno, pude sacarle al ministro Kearino con ese alto, que tenía el cargo más alto de la Junta, y sacar algunas más. Saqué casi un rollo. Y me quedé esperando. Entonces, en determinado momento, viene alguien, y yo pensé que venía con un grabador, y era un walkie-talkie. Y me dice, ¿qué está haciendo usted acá? Le digo, esperando que hable el ministro. Por suerte no le dije que había sacado fotos. Tenía la cámara colgada, esperando que hable el ministro. No, el ministro no va a hablar, me decía. Digo, pero a mí me mandaron. Y ahí me interrogan, ¿y usted dónde trabaja? ¿Y de dónde viene? Y, por suerte, yo dije que venía de parte de Brecha. Se hubiera dicho de parte de Matiamargo, por supuesto que... Sí, te sacan el rollo. Me sacan el rollo y me llevan a mí. Yo ya había visto que, en ese momento que ese hombre se acerca a mí, que yo no sabía que era del servicio militar. Cuando me empecé a interrogar, le digo, de parte de Brecha, estaba Hugo Alfaro, el director. Bueno, le doy todos los datos de Brecha. Entonces, el tipo anotaba, y en eso miro para la puerta, y un colega quería entrar y se lo llevan entre dos. Ahí yo ya me puse nerviosa y me di cuenta, no, que no tenía que estar. Entonces, ellos me invitan muy gentilmente a que me retire. Pero, por suerte, no me quitaron el rollo. Salgo de ahí y ese colega era Marcelo Isaurralde, que también trabajaba en Brecha. Entonces, me dice, Nancy, si sacaste fotos, corre y anda a revelar porque a mí no me dejaron entrar. Bueno, entonces, corría, ya era de noche, me fui al estudio, revelé el rollo, hice las fotos, las llevé. Al otro día sale la publicación en el cual dice, yo les conté a ellos la historia, ¿no? Entonces, ellos comentan debajo del pie de foto, nuestro fotógrafo fue anoche y todo lo que yo había dicho, pero no nuestra fotógrafa, nuestro fotógrafo. Claro, la mujer no podía haber sido la que había estado ahí en ese momento. Me dio tanta rabia porque yo les decía, no puede ser que sean tan machistas, ni siquiera me acreditaron la foto. Y lo peor es que están diciendo que nuestro fotógrafo, cuando yo no soy hombre, soy mujer, ¿por qué me subestiman de esa manera? Si yo me había jugado... Habías hecho el trabajo, estabas ahí, era la única que habías podido entrar y era la única que tenía las fotos. Y bueno... ¿Y te ha pasado más de una vez esto de que te ningonean por ser mujer? Me ha pasado, sí. ¿Y los colegas? Sí. ¿También? Sí, en Brecha, por ejemplo, yo trabajé 11 años, que creo que fueron bastantes. Y estoy muy contenta de haber trabajado, conocí gente muy bien, gente muy bien, gente que me apoyó siempre. Lamentablemente, en determinado momento viene alguien de afuera, un colega, y bueno, venía con una sierra grande, no con un serrucho, era una sierra eléctrica grande. Y fue cuando vino Fidel Castro, que yo fui a buscar mi acreditación y yo no estaba acreditada, y él que no era de Brecha, sí. Entonces yo no entendía, ahí me indigné mucho, hablé con el director del semanario, le dije que era una gran injusticia, que si yo era la fotógrafa de Brecha, por qué yo no estaba acreditada, y que si otro fotógrafo quería venir a hacer un apoyo, que me parecía fantástico, pero no que me dejaran a mí de lado, si yo era la titular. Claro. Más 11 años trabajando con la empresa. Entonces yo le expliqué y le dije, si tú 11 años escribís el editorial, y porque viene Fidel Castro, llaman a otro, ¿cómo te sentirías? Y bueno, ya las cosas ahí, a mí me dolieron mucho, y renuncié por principio y por dignidad. Y me dolió mucho, estuve en un duelo muy grande. Sí, porque nosotros siempre asociamos a Nancy con Brecha. Sí, incluso una vez fui a Canal 10, y Blanca Rodríguez me vio, me dice, ¿cómo está la fotógrafa de Brecha? Y digo, no, no estoy más, ¿cómo? ¿Qué no puede ser? Vos tenés un cartel acá que dice Brecha. Sí, le expliqué la situación, y bueno, está. Está pasando justo una foto, pasó esta del chico, que también hubo un problema, ¿no? Que Brecha apagó por esa foto. lamentablemente, esa foto la había sacado en el año 87. Bien, todavía no era la marcha del silencio, venía a ser algo así, porque la gente iba en silencio, con antorchas y con pancartas, luchando y pidiendo por los desaparecidos. Y ese chico estaba en la sede de 18 Julio y Cuarén, Ministerio de Relaciones Exteriores. Estaba sentado ahí, ya con esa pancarta, que esa pancarta era difícil que cualquiera la tuviera, por lo que significaba Selmar y Gutiérrez Ruiz. Yo no sé cómo la obtuvo él, pero él estaba sentado ahí. Yo pasé, lo vi y le sacé la foto. Fue la etapa de Brecha, el siguiente fue, toda la toma nocturna, que yo me había subido, no me acuerdo dónde, se veía toda la toma nocturna de la marcha, y en un recuadro chico, la foto del niño. Eso fue, por ahí por el 87. Yo me fui de Brecha en el 96, o sea que pasaron varios años, pero en el 2005 coincidió que fue un viernes 20 de mayo. Y yo me acuerdo que iba por la calle, y todos los kioscos tapados con Brecha, con la foto del niño grande, toda la tapa. Me bajé, yo inicialmente iba manejando, me bajé, compré Brecha, no estaba acreditada. ¿No estaba acreditada la foto? No me la habían pedido, nada. Entonces, ¿qué pasa con los medios cuando te mandan a hacer un trabajo? ¿Son dueños de la fotografía? No, siguen teniendo, vos tenés el derecho a autor. Sí, yo soy. O sea, tu nombre tendría que estar apareciendo. Siempre. ¿Y siempre tienen que volver a pedir permiso o la pueden tomar? No, tendría, lo ideal es que tendrían que pedir permiso, pero no lo hacen. No lo hacen. Porque se pasan los derechos, está por debajo de la alfombra. Y bueno, este... Y hoy día con lo que es la fotografía digital, también es complicado, ¿no? Sí, más complicado, sí. Bueno, entonces esa foto, por ejemplo, pasó un año, desde que la publicaron en 2005, y a mí me cae un cedulón a mi casa diciéndome que, este... que tenía una demanda, tenía que presentarme el juzgado por esa foto. Bueno, yo enseguida me empiezo a mover con todos los colegas, y ahí llamo Brecha preguntando qué había pasado, y ellos me dijeron que ese muchacho ya no era niño, ya era grande adulto, y que él pensaba diferente. Y alguien le había sugerido que hiciera una demanda. Entonces, ¿qué pasó? A Brecha le hicieron una demanda, pero el abogado, que se llama Fagundes, ese señor me ignoró, y yo creo que al ignorarme, también cometió una tontería, porque yo podía haber sido testigo a favor de Brecha, y porque además omitió, no me reconoció como tal, si yo era la autora de la fotografía. Claro, ¿vos sabías que no había sido armada esa fotografía, que no habías puesto al niño con una pancarta en ese balcón? No, yo sabía que no la... Incluso me acordaba, porque a veces de muchas fotografías uno se acuerda cómo fue sacada, y en ese caso me acordaba que yo había pasado por ahí y el chiquilín ya tenía la pancarta. Es más, después encontramos que un colega, Ciro Jean Bruno, tenía una copia. En ese entonces, los estrados se hacían con un camión que era una chata. Entonces estaba Rubén Castillo, se veía a Rubén Castillo y el niño, Rubén Castillo lo mira al niño que va con la pancarta debajo del brazo, la misma pancarta, y es como si a Rubén Castillo le llamara la atención, porque era raro verlo. Bueno, lo que no supimos nunca nada. Y esa foto yo le había pedido a Ciro que la guardara como... Como testimonio, claro. Claro, si se iba en contra vos, tener que otro reportero en ese momento lo había sacado que estaba con la pancarta. Claro, bueno, cuando yo me tengo que presentar al juzgado, me acuerdo que la oficial de ahí, la jueza, la que estaba, dice, ay, ¿quién viene tan importante que hay tantos fotógrafos? Porque habían ido muchos colegas a acompañarme. y además al principio había mucha gente, al final quedamos solos, los fotógrafos, el abogado, y una pareja que era una abogada joven y el muchacho. Yo seguramente hubiera preguntado si no hay un ADN en la fotografía, porque él podría parecerse o no. Claro. O sea, no sabíamos. Él seguramente era, pero ¿cómo podíamos comprobar también después de tantos años que realmente era él? Un niño de la foto. Y lamentablemente Brecha perdió, volvió a pelar y volvió a perder. Y a mí siempre me ignoraron. O sea, que yo no pude ayudar en ese juicio. Y quedó un precedente, un mal precedente. Claro. Porque durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, a veces tenemos hasta miedo o muchos cuidados de sacar fotos en público. Sí. Hay algunas instituciones que te piden que las fotos estén firmadas por las personas que salen en las imágenes para ser expuestas o para ser publicadas. Sí. Y bueno, cuando yo me presenté, estaba acompañada por todos los colegas y quedamos, en ese día no hubo conciliación. Nos citaron para otro día y el muchacho no se presentó. O sea que él se dio cuenta que no podía, que ya no podía ganar. Más porque era evidente que teníamos otras pruebas, también yo le había dicho a la jueza que había otras pruebas y bueno, no se presentó porque sabía que no iba a ganar. Claro. Lamentablemente, en ese caso, yo sentí que Brecha hizo una omisión grande. Claro, sí, porque los demás fotorreporteros tienen un antecedente que hay que tener cuidado ahora por la imagen, ¿no? La imagen es importante de las personas. Supuestamente, en público, se puede sacar sin problema. Claro. Lo que yo no... Mayores de edad, lo que pasa es que hay problemas con los niños. No se puede sacar a niños en actos públicos tampoco sin el consentimiento de los padres o algún mayor. Eso es lo que está actualmente sí a personas mayores. Y hay una foto que anda pasando por ahí que es la de Sendik que también tiene otra historia. Sí, esa foto, bueno, este Raúl Sendik, padre, cuando salió el mismo día que salieron todos los presos, él no salió, no fue visto públicamente. Al mes se iba a ir para Cuba y tenía que sacarse el pasaporte. y como mi tía lo conocía de años anteriores a que él había caído preso por la parte sindical, predizaban a alguien de confianza y, bueno, yo no sabía que él iba a ir. Él cayó a mi estudio con su compañera y a mí me asombró muchísimo porque fue una sorpresa. tenía, en ese entonces sacaba fotos de frente y perfil. Y además no había fotos. No había fotos. No había fotos. O sea, a nivel internacional no se conocía la imagen. No, no había fotos en el mundo. y, bueno, y días después me, está, por supuesto que esas fotos era obvio que no había que mostrarlas las de pasaporte. Ya con esa foto yo podía haber llamado a cualquier agencia del mundo y negociar, pero no lo hice. Pero después tuve oportunidad días después me llamaron para una reunión muy privada que él sabía que yo le iba a hacer unas fotos y, bueno, le saqué cinco disparos hice. Obturé cinco veces nada más. Y quedaron, esas fotos quedaron también en el tiempo porque yo no quise yo le pregunté a él si esas fotos se podían vender con algún fin y me dijo que no, que prefería que no, prefería que yo las guardara y, bueno, en algún momento alguien quiso que yo le diera los negativos y le dije que no porque yo le había dado mi palabra a él de que las fotos no se iban a mostrar ni a vender. En un momento en que cualquier agencia había pagado mucha plata por tener esa imagen. Y seguramente. En agencias internacionales. Sí, seguramente, pero nunca levanté el teléfono para hacerlo y de eso me siento orgullosa porque creo que los fotógrafos tenemos que tener ética. Nunca vendí una foto, ninguna foto importante así si me decían que no y tampoco lo hacía con una foto común y corriente. Si yo te sacaba una foto y alguien que yo sabía que no estaba afín contigo en realidad siempre pedía permiso o preguntaba. O sea, nunca hice dinero con ningún... Para mí lo más importante era la ética y mantener mantener ese trabajo resguardado. Bueno, cuando me fueron a pedir los negativos por suerte también dije que no porque yo no tenía ninguna seguridad de... De que no los usaran y que no las vendieran por otro lado. yo sí sabía que las iba a guardar y bueno y unos meses después en brecha publicaron una foto, levantaron una foto en ese tiempo se hacían las reproducciones famosas levantaron una foto de una revista de Cuba cuando él estaba allá y yo sufría porque decía tengo la mejor foto y no la puedo mostrar. Y recién cuando después que él hizo el acto público en el Francini que ahí había cantidad enorme de fotógrafos camarógrafos bueno de todo tipo que él ahí sí se mostró públicamente después de eso sí pude mostrar la foto que yo había sacado. Estábamos viendo también que hay algunos ensayos fotográficos que estuviste por Salta y sacaste indígenas en Salta. Sí, eso fue en una oportunidad que fuimos tres colegas dos colegas más y yo a llevar una muestra fotográfica de reporteros gráficos era Guillermo Obregante y Freddy Navarro y bueno fuimos allá a Salta nos trataron muy bien nos mostraron nos llevaron a conocer muchos lugares pero en ese entonces el presidente era Menem y conocimos a un senador que era de la coalición de Menem y nos dijo que él estaba vinculado con la zona indígena y nos habló mucho de eso y nos invitó pero nosotros pensamos que era una invitación de compromiso y y al año se concretó pero pudimos ir solamente Freddy Navarro y yo y eso fue un trabajo muy importante es un trabajo de ensayo o sea es distinto que lo que venías haciendo como fotorreportera que en una imagen sola tenés que decir dar todo un mensaje acá hay un trabajo una elaboración una narrativa entre foto y foto Sí bueno no fue fácil llegar es más si yo quisiera en este momento llegar es imposible porque no habría ningún medio que que llegara hasta ahí no sé tuvimos mucha suerte porque este hombre este senador nos brindó todas las oportunidades que teníamos poner la locomoción cubrir los días que nosotros estábamos con él en todo y este el hospedaje donde íbamos que algunos días estuvimos con ellos con los indígenas fue medio bastante difícil porque ellos no tienen ni camas ni puertas ni ventanas ni nada este viven fue como viajar en el túnel del tiempo el tiempo al pasado ¿no? ¿y cómo te enfrentaste con ellos? ¿cómo es tu relacionamiento? ¿igual que cuando sacás un retrato de otras personas o fue diferente? fue diferente porque ellos al vernos si bien sabían que íbamos el chofer era muy conocido también conocía la zona como la palma de su mano porque los caminos no eran fáciles de recorrer y era una arena una tierra como muy finita muy volátil que nosotros a pesar de los treinta y pico de grados que hacía nos poníamos las camperas para cubrir las cámaras porque se nos metían en todos el polvo y cuando llegamos bueno ellos estaban reunidos se dispersaron son distintas comunidades distintos grupos de tribus digamos y están no están todos juntos están un poco aislados son nómades entonces van cambiando de lugar según sus necesidades por eso es que no tienen tampoco en ese momento no tienen la casa armada porque van a ir desarmándola y yéndola a distintos lugares claro ahí hay una que se ve que tienen un montón de perros todos flacos todos tipo no son galgos pero parecen galgos por por el hambre que pasan ¿no? para mí fue muy duro ese trabajo hacerlo ahí se ve también que no tienen paredes no tienen nada y vemos acá otro de los trabajos otro portafolio que es en el mercado sí un día se me ocurrió este ir a hacer un trabajo sobre el mercado este yo había ido a hacer una cobertura y ahí pensé ¿por qué no venir a hacer un trabajo? bueno fue muy interesante porque además tenía que madrugar tenía que ir las dos tres cuatro de la mañana que es la hora que están trabajando claro es todo y una mujer enfrentándose a ese ¿qué pasó? no fue bueno porque a mí me gusta presentarme hablar con ellos a veces hay que sacar la foto antes de la presentación o de poder hablar porque si no el instante se pierde en pose sí claro se pierde la magia de lo que uno ve a través del lente o lo que ves y es inmediatamente poder enfocar y bueno empecé a hablar con ellos me presentaba algunas son instantáneas no están pensadas las veía y bueno después les explicaba que había empezado a hacer un trabajo sobre el mercado que me parecía muy interesante el trabajo que hacían no había mujeres tampoco muy pocas así escasas se quiere que eso también me llamó la atención seguramente hoy deben haber no sé porque pensé en algún momento volver a hacer una segunda parte pero trabajé muy bien muy cómoda en realidad no tuve en ese lugar no tuve problemas así que me fue muy bien y la muestra estuvo en distintos lugares en fotoclub incluso incluso la idea de poner este soporte en lugar de marco fueron los cajones los que les llaman chata los más angostos que usan ellos sí este del lado inverso o sea donde viene a quedar el fondo del cajón y fue muy muy bien este por lo menos este hubo buenos comentarios me decían qué buena idea que había tenido de con montaje la instalación sí y este y bueno conversando con ellos les llevé algunas fotos y quedaban conformes eso está bueno no hacer siempre esa devolución con la gente yo también y veo que los últimos trabajos empezaste a hacer un trabajo mucho más abstracto ya sacaste el ser humano hay unos trabajos de textura si hay algunos trabajos atrás de los vidrios en donde el ser humano está como en un segundo plano lo que pasa siempre me preguntaba si yo sería capaz de de dejar a un lado el tema de reportaje este y nunca no sabía porque yo veía trabajos de otros colegas y yo siempre admiro los trabajos de otros ¿no? de otros colegas y me encantan las fotos y yo veía esos trabajos abstractos esas ideas nuevas este diferentes proyectos y no no era que estuviera estoy recontenta de ser reportera gráfica me voy a morir con la cámara en la mano que no sé este pero este pensaba si yo podía aislarme un poquito de dejando de lado mi trabajo que fuera el registro a poder hacer algo diferente más abstracto más más loco para mí digamos ¿no? y surgió en un momento que yo estaba haciendo fotografía fija para unos cortos este unas películas que estaba haciendo un compañero este sobre sindicalismo y yo estaba haciendo habíamos ido a un barco en el puerto un barco que estaba fijo a mí me gustaban mucho las fotos del mar y los barcos y los hierros ese tipo de cosas no sé por qué me atraen mucho y había ido charlo este habíamos ido a hacer la entrevista y bueno en un momento yo ya suponía que había sacado todas las fotos al entrevistado y este y me puse a mirar y empecé a sacar me gustó este esos hierros esos colores esas texturas como esa que está ahí este los colores que 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 habían cambiado de alguna manera y que algo a mí me decían pero no sabía que entonces empecé a a registrar y empecé a sacar y saqué 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 bastante ese día entonces después este que pude procesarlas surgió una muestra en la pasionaria este que Rosana de Marco me invitó a exponer ahí y le llevé esa fotografía si a ella le gustaron mucho entonces este ahí surgió Cáscaras de la Memoria está buenísimo y vi que ahora estaba sacando con celular bueno también empecé a hacer algunas locuras locuras digo yo porque salir de la cámara me parecía muy raro un día iba en el Omnus y estaba lloviendo y bueno ¿andás con la cámara ahora en la calle tanto como antes? no no mucho no en lo posible no porque ya pesa mucho y es incómoda digo hay que tener si voy a algún lugar a no ser que sea hacer una nota sí pero si no como antes que andaba con la cámara ya no sí con dos cámaras varios lentes menos menos mucho peso mucho peso sí y entonces un día dije ¿por qué no sacar fotos? justo había un día de lluvia en realidad como yo trabajo en el MEC y trabajo en el séptimo piso y da la calle más de una vez había sacado fotos de niebla o cuando cambian los las distintas este distintos climas o cambiamos de temporada digamos siempre hay fotos diferentes siempre en un mismo día en un mismo lugar sí y en un mismo día pueden que cambie tres cuatro veces la la luz y y la niebla y la lluvia hay un trabajo de Franjo Fontana un italiano que justamente es eso ¿no? como registrar el paso del día siempre a cámara fija en un lugar sacando distintas imágenes está buenísimo ese tipo de trabajo sí yo cada tanto lo hago no lo tengo como una meta pero cada tanto lo hago desde el mismo lugar y bueno eso surgió cuando iba en el Omnius un día de lluvia que fue así como correr una cortina y que empezara a llover muy 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 fuerte y eran este yo estaba yendo no me estaba quedando en mi casa en ese entonces estaba yendo a la casa de unos amigos y viajaba todos los días en el mismo Omnius y era una zona diferente a la mía entonces este ese día lluvia fue impresionante porque fue como un chavarrón intenso y ahí empecé a sacar fotos con el celular bueno cuando llegué y las empecé a ver algo me atrajo y dije bueno voy a seguir a ver qué pasa y este y bueno surgió eso de que me encantaron cómo quedaron y estoy trabajando en eso todavía no sé cambiando el soporte y cambiando todavía no sé qué voy a hacer con ellas pero bueno como estoy yendo a un taller con Diana Mínez espero que podamos seleccionar y hacer algo con esas fotos está buenísimo además sé que te invitaron para una muestra en Italia una muestra latinoamericana que han envuidado de todos y fotógrafos de distintos países muy buena o sea que este año a Italia este año sí ojalá tú también vamos a ir juntas me seleccionaron dos fotografías una de ellas sí se está viendo por ahí que son dos de las liberadas y la otra es porque es de la época sobre todo la época de la dictadura qué bueno qué bueno viajaremos a Italia entonces bueno un placer Nancy muchísimas gracias por estar con nosotros bueno que todo el mundo haya conocido un poquito más de Nancy Urrutia y de esas imágenes que conocemos tanto y que a veces no sabemos de quién a quién pertenecen muchísimas gracias no gracias a ustedes aplausos aplausos Gracias.